¿Cómo están, banda de Rock Wickel TV? Bueno, pues estamos aquí en Asesinos Cereales y bueno, estamos con aquí nuestras amigas. ¿De dónde nos visitas, amiga? Del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo. ¿Cuánto tiempo hiciste de allá o a qué hora te levantaste para venir a este evento? No, sí, fue muy temprano, más o menos como a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, para estar listas y estar un buen tiempo aquí. ¿Quién es tu amiga? Es mi hermana. Sí, somos hermanas, sí. Ah, ¿entonces desde las 6? Sí, desde las 6 de la mañana. ¿Ya vieron, carnalitos? Desde las 6 de la mañana para venir aquí al evento de Asesinos Cereales. ¿Y cuál es tu asesino preferido o a quién, particularmente a quién, quién vienes a ver? Ed Jean. Ed Jean es mi asesino cereal favorito. Excelente. ¿Y tú? Ted Bundy. Ted Bundy. Bueno, pues ya vieron, carnalitos, cómo la banda tiene sus asesinos cereales preferidos, sus historias. Y bueno, pues algo que quieran decirle a la banda. No, pues que la verdad es que estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes. Estuve, compré mis boletos desde hace tiempo y creo que tengo muy altas, mis expectativas son muy altas, espero que de verdad sea lo que estoy esperando. Ya, qué bueno. Pues también que espero que esté muy bien el evento y también estoy muy ansiosa de que ya empiece. Ok, y un saludo a los Mero y Hidalgo, ¿son del estado de...? Está de Hidalgo, de Pachuca, Pachuca y Hidalgo. Ok, bueno, ya vieron, carnalitos, de Rockwical TV, pues aquí estamos, en el circo volador, en Asesinos Cereales, segunda parte. ¡Quiero mi pulmón, carnales! ¡Ahorita nos vemos! ¡Gracias!